Ah, Gucci be fun. Sí, Gucci be lo que sea. ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¡Al Gucci! ¡Espera, no! ¡Ven, vamos a divertirnos! ¡No, no! ¡Ven, sé que también te gusta divertirte! ¡Ven, sé que también te gusta divertirte! ¿Qué ves ahí? ¿A mí? ¿Y ahora qué ves? ¿A mí? ¡Es una máquina de bailar! ¡Eso no estuvo nada mal! ¡No puedes! ¡Déjalo! ¡Está bien! ¡Aquí viene la ronda número dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí viene la ronda número dos! ¡Aquí viene la ronda número dos! ¡Suscríbete al canal!